Música Nuevamente en este programa Fernando Jucre Reportaje por Canal 6, Entre Ríos TV entrevistamos a jóvenes que encuentran en el deporte un motivo de vida, una forma de vivir una forma de transmitir valores a otros, un grupo de jóvenes que se han reunido han hecho una asociación nueva con personalidad jurídica para que puedan formar un club que seguramente va a ser un club muy importante en el futuro y están en una localidad muy chiquita que se llama Boca del Tigre, Boca del Tigre se encuentra ubicado en la zona rural entre Crespo y Seguí con varias familias residentes en el lugar, ya vamos a ver cuántas familias son la institución ya cuenta con cancha propia desde hace unos años, mientras que la profesión jurídica fue recientemente obtenida, está participando en la libre de la red, tiene pensado en el futuro estar seguramente en otras ligas y ir creciendo, así que ya vamos a estar charlando con cada uno lo vamos a ir presentando, por un lado va a estar el presidente Nicolás Rodríguez presidente de la comisión directiva, ¿qué tal? ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Bueno, espero muy bien. ¿Todo bien? Pero bien, bien. Bueno, es presidente, qué cargo, ¿eh? Qué cargo me habían dado hoy. Qué responsabilidad, ¿no? Qué responsabilidad, por unos años. ¿Cuántos años tenés? 29 años. ¿Y en el fútbol? En el fútbol jugué hace un tiempo y hace cinco años dejé de jugar al fútbol. ¿Y ahora? Y ahora ayudando, ayudante con Gustavo y técnico de la categoría M30, M40 y presidente del club. Ajá, ¿y a qué te dedicas generalmente normalmente? Yo trabajo acá en Crepo, hago todo lo que es la parte de instalación y todas esas cosas. Ajá. Instalaciones domiciliarias e industriales. ¿Y cuánto tiempo te lleva el club? Y el club ahora no está llevando tiempo. Ahora es, todos los días, mensajes con Gustavo en el grupo y nos juntamos cada 15 días, dos horas, tres horas en las reuniones. Bueno, ¿sos casado? No. No. Así que esos tipos saben, ¿eh? Le dije, no, no estés muy ocupado, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Gustavo Lel, coordinador de la entidad y, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Pero bien usted? Bueno, bien, excelente. ¿Sí, edad? 29 años también. ¿Y bueno, en el fútbol? Y en el fútbol, toda una vida. ¿Toda la vida? Sí, sí, sí. No, hace fútbol desde que era chiquito que jugaba y, bueno, después ya empecé a... ¿Vos te criaste en Boca del Tigre? Yo soy oriundo de Boca del Tigre. ¿Cuántas familias hay hoy? Y hoy tiene que haber capaz que 30, 40 familias. 30, 40 familias. Sí, sí. ¿Tenés más o menos el índice poblacional ahí? La verdad que no. 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 No sabría decirle bien la cantidad exacta, pero sí. Porque hay mucha gente por ahí que son empleados, en tambos, entonces están un tiempo, se van. Más o menos, si Boca del Tigre tiene cuántas personas? 300 habitantes. 300 habitantes. Tienen casas y capaz que algún 60 casas. 60 casas. Pero distribuidas. Distribuidas. No todos juntos. Exacto. Todavía no está el centro comercial. Exacto. A diferencia de las aldeas, las aldeas tienen las casas todas juntas y los campos alrededores. Boca del Tigre tiene cada casa con su chacra, su campo. Sí. Es una junta de gobierno. Pertenece a la junta de gobierno en la aldea Santa Rosa. Pertenece a Santa Rosa. Exacto. No tiene junta de gobierno propia. No tiene junta de gobierno. No, no. Todo. ¿Van a votar? ¿Van a votar a Santa Rosa? Votamos en Crespo, de hecho. ¿A ustedes votan en Crespo? Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está toda una historia. Esto, sí. No nos metamos en política. Bueno. Coordinador de... Bueno, muy bien. Y bueno, el campo está en tu casa, en tu campo. Exacto. Sí, sí. La cancha que hemos armado con los chicos está, bueno, es propiedad de mi madre. Y bueno, yo tengo mi casa, mi domicilio y al costado está la cancha del club. Así que bueno, se puede decir que el patio de mi casa es la cancha. Así que tan entretenido ahí. Sí, 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 sí. De tranquilidad absoluta, ahora alboroto absoluto. Sí, sí, por momentos. Bueno, muy bien. Lidia Pátzer, ¿así? Buenas tardes. Pátzer. Muy bien. ¿Qué tal? Todo bien, ¿y usted? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y vos cómo estás dentro del fútbol? ¿Jugás? Sí. ¿Edad? 39. ¿39? 9. 39. ¿Vos estás en la liga de mayores? Sí. Ajá. ¿Y hace cuánto estás jugando al fútbol? Y yo más o menos a un 3 años. ¿3 años? Sí. Mirá vos. ¿Y qué puesto ocupás? Dos. ¿Dos? De defensora. Ajá. ¿Y hasta ahora te han pateado mucho las canillas? ¿Ah? Sí, yo también pateo. Ah, vos también pateabas. Vamos, no, me voy a quedar aquí. Hay que defender. Hay que defender. Bueno. Y así han ganado unos cuantos medallas, ¿no? ¿Qué ganas? ¿Medallas o copas? ¿Qué han ganado? Sí, hemos ganado medallas y copas. Copas. Las dos cosas. Bueno, después vas a contar. Bueno, Jesús Muñoz, ¿qué tal? ¿Qué tal, comandado? Muy bien. ¿Edad? 34. 34. ¿En el fútbol? Sí, en el fútbol casi toda una vida sería. ¿Toda una vida? Exactamente. Y bueno, actualmente estamos ahí jugando para, defendiendo los colores de Boca al Tigre. Ajá, ¿qué color tiene? ¿El rojo o blanco? El tricolor de eso. ¿Y dónde? Ajá. Claro, rojo, blanco y negro. ¿Ese quién lo puso eso? Y allá. Y antiguamente era Chacarita de Boca del Tigre. Ah, Chacarita. Exacto, hace muchos años atrás. Ajá. Y bueno, yo cuando empezamos con la escuela de fútbol, dije, bueno, vamos a decir los colores del pueblo y bueno, adoptamos nuevamente los colores originarios. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Eliana Tauber. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿edad? Edad, 34 años. 34 años. ¿Y fútbol? Tres años. Tres años también parecidas, empezamos juntos. Sí, porque empezamos juntos, empezamos con Gustavo cuando empezó allá en la aldea Santa Rosa. ¿Pero vos pateabas antes o no? Sí. ¿No? Sí, 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 jugaba también. Ah, vos, ¿hace cuánto que jugaba? Yo era más chiquita, ¿no? Después dejé porque tuve mis hijos. Ah, tus hijos. ¿Cuántos chicos tenés? Tres. ¿Tres? ¿Vos tenés? Tres. Tres también, pero van juntas. Los dos también vos estás viviendo allá en... En la aldea Santa Rosa. Santa Rosa. Así que van juntas a jugar. Sí. Vamos a buscar el tigre. ¿Y qué puesto estás vos? De tres. Tres. Así que están juntas ahí. Defensora. Ajá, defensora. Otra. Sí. Rompe canillas ahí. Bueno, y han ganado bastante, varios premios, así que están re entusiasmados. Sí, sí. Bueno, muy bien, muy bien. Me van a contar un poquito detalles de esto que están formando, que están lindos. Es lindo empezar de cero con una profesión jurídica y tener una proyección futura. El límite es el cielo. Exacto. Es una responsabilidad también. Una responsabilidad también. Bueno, arranquemos entonces. Bueno, Nicolás. Nicolás Rodríguez. Correcto. Contame un poquito cómo vino, cómo fueron integrándose todo este club Boca del Tigre. Bueno, el tema del club de Boca del Tigre fue hace un tiempo ya que venía la escuela de fútbol, en la cual estaba Gustavo al mando de todo eso. Y bueno, se fue agrandando. Se fueron cada vez más chicos, fue el tema del fútbol femenino, mayores, y ahora tenemos una categoría ya de los más grandes, un M40. ¿Cuántos son en total ahí? Y jugadores hoy tenemos más de 100 jugadores. ¿Más de 100? Más de 100 jugadores. Perdón, son de Boca del Tigre, ¿no? Tenemos de Boca del Tigre, Aldea Santa Rosa, San Rafael, Crespo. Tenemos gente de Libertadores de San Martín y de Seguí también, tenemos jugadores. Libertadores de San Martín, ¿verdad? Así que tenemos jugadores que van llegando a todos lados. ¿Ah, sí? Exacto. ¿Qué los convoca? ¿A buenos asados qué hacen o qué hacen? No, qué sé yo. Pero, por suerte, tenemos buenos resultados. ¿Ah, sí? La escuelita, lo que... el futuro nuestro es la escuelita. ¿Cómo arrancar? A ver, contame. La cosa fue así. Nosotros con Gustavo, hace 11 años, Gustavo 12, nos juntamos a jugar en el grupo que éramos... Íbamos a la escuela, salíamos a los campeonatos libres, y bueno, y Gustavo empezó con los chicos de ahí, con el hermano de él, primos, a empezar a darle fútbol, a practicar fútbol en lo que sería la escuela de Boca del Tigre. Que tienen una cancha de fútbol ahí. Había una canchita de atrás. ¿Pero reglamentaria? No. No, no, de 7. ¿De 7? Ahí era una canchita de 7. Y bueno, ahí empezó lo que es la escuela de Boca del Tigre. Después se fue agrandando, se fue agrandando, y hace como un año y medio, dos, nos juntamos una noche, le digo, Gustavo, esto se está agrandando. Y ya la escuela no... Ya quedaba chica la escuelita de fútbol. Así que bueno, se decidió por juntar un grupo de gente responsable y bueno, decidirnos en formar un club. Ahí es donde empezamos con todo el proyecto, en el cual hay que hacer mucho movimiento, lleva mucho tiempo, muchas habilitaciones, donde nos dio una gran ayuda Hugo Brasi, en el cual él fue el que nos permitió ir adelantando varios temas. ¿Y aquí tiene algún salón, algún vestuario o alguna cosa? Bueno, en este momento nosotros contamos con la cancha de 11 reglamentaria, en la cual fue un donado de un terreno por una persona de ahí, de la zona, en lo cual no donó. Ahora, el proyecto nuestro es armar los baños, porque hoy baños no tenemos, tenemos la cancha y la iluminación de la cancha. ¿Y dónde va la gente? Y tenemos dos baños químicos. ¿Químicos? Nada más que eso. ¿Desde hace cuánto? ¿Hace un año? No, no, hace cuánto sería, dos meses, tres. ¿Y antes? Y antes era la casa de Gustavo, así que estábamos ahí, ¿viste? Pero bueno, ahora estamos por armar los baños y queremos armar un salón. ¿Qué decías? ¿Con quién viví ahí vos? ¿Con mi señora? No, pero igualmente... Permiso, permiso, tengo que ir al año. Pasá, pasá, no hay problema. Pero la cancha igualmente hace cuatro meses que estará habilitada para jugar, digamos. O sea, no realizábamos encuentros o partidos en la cancha ahí. Así, esto fresquito, fresquito, fresquito. Claro, sí, sí, es reciente, es todo reciente. El armado de la cancha, la parte legal del club, así que es todo. Pero legal, ¿ustedes ya tienen la profesionaria jurídica? ¿Ya la tienen? Sí, sí, sí. ¿En cuánto tiempo la sacaron? ¿Y Liana estuvo con eso? Sí, no, pero llevó tiempo. Bueno, ¿lleva tiempo? ¿Meses? Sí, mucho tiempo. Desde el año pasado que venimos haciendo el estatuto y no es que alguien lo hace porque sí, no más. Tenemos que ponernos de acuerdo toda la comisión y ver hacia dónde apuntamos con este club, los objetivos que tenemos y demás cosas que vienen después una vez que ya sos club, ya sea los socios y todo lo que nos proyectamos a futuro. Claro. Porque esto es un comienzo recién y se piensa... Así que ustedes, primero, hicieron la profesionaria jurídica. Primero empezamos a ponernos de acuerdo en qué queríamos hacer, qué objetivo iba a tener nuestro club. Y así armamos el estatuto. ¿Qué objetivo quieren tener? Aparte de jugar fútbol. Es darle la posibilidad a los chicos de la zona, la gente de la zona, para poder practicar un deporte. Nosotros ahora en este caso tenemos fútbol, pero pensamos más adelante agregar otras disciplinas, otras cosas para los chicos. ¿Y cuántas superficies tienen ahí? Y bueno, por ahora es solo un terreno. Es un terreno de donde está la cancha. ¿Una hectárea, media hectárea? ¿Una hectárea? ¿Una hectárea y media? Sí, una hectárea y media, dos hectáreas. ¿Dos hectáreas? Donde está la cancha y donde no nos queda lugar para formar lo que es los baños y un saloncito que queremos hacer. Y lo próximo va a ser una cancha de volei. ¿De volei? Porque ya nos está impidiendo para jugar al volei. ¿Y si tienen tantos adherentes ahí? ¿Y socios cuántos tienen? Y bueno, eso. ¿Etragueros? Ahora recién se está arrancando. Al darnos ahora la presencia jurídica, nosotros recién ahora podemos comenzar a armar un listado de lo que es la parte de socios. Ajá. Así que esto... ¿Y esos 100 que debo decir que están...? Esos son jugadores. ¿Jugadores? Son jugadores que están practicando en las distintas categorías. ¿Eso jugaban ya a partir de cuántos? ¿Uno o dos años? ¿Cuántos arrancaban? Y nosotros, lo que es fútbol infantil, arrancan a partir de los 5 años aproximadamente hasta... No, no, digo, eso me lo he contado después. ¿Hace cuánto que arrancaron a jugar? Y dos años. ¿Pero de que vos tenés la escuela? Bueno, sí. O sea, sí. Yo hace... Van a ser 15 años que estoy con lo que fue la escuela de fútbol. ¿Vos vivís ahí? Eh... Actualmente sí. Ahora sí. Sí. Vivo... Al costado de la cancha sería. Ajá. ¿Cómo es? Y bueno, después se fueron sumando, como dijo Nicolás, distintas categorías y la gente que viene de afuera, sí, hace... Sí, dos años debe ser de que empezamos a jugar. Que están jugando. Sí, 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 que están jugando. Pero estuvimos en la aldea, de verdad que... Claro. Un tiempo antes de tener la cancha propia, el presidente de la Junta de Aldea de Santa Rosa, Diego Yaco, nos prestaba la cancha de la comuna, ahí en Santa Rosa, para entrenar ahí. Ajá. Bueno, estás cerquita. ¿Estás cuántas cuadras? Sí, sí. Está ahí nomás. Así que bueno. ¿Cuántas? ¿Diez cuadras más o menos? No, más capaz... Un kilómetro. ¿Un kilómetro? Sí, diez cuadras. Sí, sí. Más o menos. Más o menos, sí. Kilómetro, kilómetro. Ajá. Jugaban ahí. Y desde que juegan ahí en Boca al Tigre, ¿hace cuánto? Y ahora... Año y medio. Año y medio. ¿Año y medio? Empezamos con la pandemia. Vos sabés que me tenés intrigado. ¿Así que durante un año y medio iban a tu casa al baño? Claro, pero nosotros no organizábamos eventos. O sea, no organizábamos partidos. Bueno, pero los chicos. Los chicos. Claro, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Bueno. Ahí sí. ¿Casado hace cuánto tiempo? Hace... Van a ser cinco años. Cinco años. ¿Vos tenés chico? Tengo un nene. Ajá. Un nene de cuatro años. Sí, sí. ¿Qué hacía de portero? Bueno, ahora pasa a Boca. No, le cobraba. ¿Le cobraba? Le lavaturnos. Qué cosa, ¿no? Bueno, esas son las cosas. Así se van formando las instituciones, ¿no? Arrancando bien de abajo, ¿no? Bueno, Gustavo, ya que te tengo a vos coordinador de la entidad. ¿Qué hicieron la comisión? ¿Lo nombraron acá a Nicolás de presidente? Bueno, sí, nos pusimos de acuerdo con el tema de los puestos a cubrir a través del estatuto que nos dieron como referencia. Fuimos viendo los puestos que había y, bueno, los empezamos a debatir entre nosotros y viendo quién sería el adecuado para cada uno de los puestos. ¿Quién le vino acá a Nicolás para ponerle al presidente? No, es muy práctico, es muy práctico. ¿Es muy práctico? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Secretario, secretario, tesorero, profesor... Exacto. ¿Cuántos son en total? ¿La comisión? El estado es de 12. ¿12? 12 personas. Comisión chica manejable. Sí. Bueno, si más de 12 ya se complica un poco. Demasiado opinante, ¿viste? Ajá. Bueno, Gustavo, y bueno, lo que ustedes proyectan es hacer ahora los baños y qué más. Y bueno, dentro de lo que es estructura, exacto, lo primero a hacer son los baños y un saloncito para sede, un salón de eventos que va a funcionar como sede del club. ¿De cuánto por cuánto? Y un salón, ponele, de 10 por 3, ponele. ¿10 por 3? Sí, no sé, Nicolás está. No, 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 más grande, es un salón. En sí, nosotros lo que queremos hacer es un salón. Ah, 10 por 3, claro, sí. Entra en fila india y... Claro, sí, no, no. 10 por 30 tiene que ser. Claro, exacto. 10 por 30, es un salón para usar distintos, obviamente, concentrar, el día de mañana queremos hacer una fiesta, si queremos hacer un torneo, tener para poder poner una cantina y hacer todas esas cosas. Todo, claro, sí, sí. Guardar las cosas del club. Sí, sí, sí. Hacer la red y todas las cosas, toda la utilidad. Exacto. Como los ceros no tienen importancia. Claro. Él le cambió un cero. Te comiste un cero. Claro. Lidia. Sí. Pátzer. ¿Dónde está? ¿Vos está ahí cerca también? Aldea Santa Rosa. ¿Santa Rosa? Sí. ¿Cuántos de Santa Rosa se van para Boca del Tigre? Hay varios. ¿Varios? Sí, hay varios. ¿Y por qué les llama ahí? ¿Ustedes tienen también ahí de fútbol o no? No, no. ¿No tienen nada ustedes ahí? Gusti siempre nos daba, Gustavo siempre nos daba clase de fútbol a nosotros. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mirá. Empezamos en la aldea con Gustavo. Sí. Ah, mirá. El de la aldea arrancó ahí. Él. ¿Cuarenta chicas era? Sí, cuarenta. ¿A quién le llaman la aldea? ¿Santa Rosa o a...? Santa Rosa. La aldea Santa Rosa. ¿Y ahora que vos estás los dos en Santa Rosa y...? No, no, ahora nos trasladamos todos. ¿Ah, trasladaron todos? Nos fuimos todos a la cancha. ¿Y Santa Rosa se quedó sin fútbol? Bueno, bueno, no me cuente más, porque es para que vamos a empezar a discutir acá. No, no. ¿No? Es así. Entonces ahora se abocan a entrenar ¿cómo? ¿Cada cuánto? Entrenamos los martes y jueves. ¿Martes y jueves? Sí. Una hora al día. ¿Y tienen fútbol masculino y femenino también? Sí. ¿Y qué tienen? ¿Cuántos equipos tienen? Y tenemos... De mujeres hay uno. Tenemos unos... Femeninos. Femeninos. Ya grandes. Sí, está todo. Como de trece años las chicas arrancan. De trece para arriba. Las chicas de doce años para abajo participan en el fútbol infantil. Sí. No están todavía abocadas al fútbol femenino. O sea, ¿qué tenemos? ¿Fútbol infantil? Fútbol infantil, juvenil. Juvenil. Femenino. Y, bueno, el libre, que serían ya los adultos. Y tenemos veteranos de mayores de treinta y veteranos de mayores de cuarenta, que están participando en la liga de la red acá. Viste, se va complicando. A medida que vas organizando cada vez... Es cada vez más amplio el abanico. Más amplio. A dedicar más horas ahí, ¿no? Claro, sí, 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 sí. ¿Y hay que vivir ahí al lado? ¿Sos vos ahí? Sí, 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 sí. O sea, que cualquier cosa... El predio de la cancha es un comodato del campo de mi madre, sería, y bueno, nos dio en condición de préstamo para el club. Las dos hectáreas esas. Exacto. Para realizar las instalaciones del club ahí, digamos. Así que, bueno, estamos. Bueno, así que practican ahí. Dos veces por semana, martes y jueves. Martes y jueves. ¿Y resto nada? De siete y media a ocho y media. ¿Y después los fines de semana? Y los fines de semana compiten. Compiten. Exacto. ¿Quién? ¿Los cuatro? ¿Cuántos eran? ¿Cuatro, cinco, seis? Y las infantiles compiten en los torneos que hay en la región, digamos, los torneos de fútbol infantil. Las chicas del femenino, los de la categoría libre, que son adultos, los mayores de treinta y los mayores de cuarenta, son las cuatro categorías que participan en la liga de la red los sábados, a la tarde. Están compitiendo ahí. Y las chicas salen a todos los torneos que hay también en la zona, salen por ahí los domingos. Entonces tienen doble competencia, los sábados y los domingos. Sábado y domingos. Y salen amistosos. Y amistosos también. ¿Y practican dos días nomás en la semana? Sí. Dos días por semana. Pero los otros días alguien bajo. Claro, sí, porque rotan lunes y miércoles, entrenan infantiles y así. Ah, por eso, sí. Claro, sí, sí. Bueno, ¿vos qué cargo te dejaron a vos? Coordinador. No, no, no. Queríamos que sea el presidente, pero no. No, 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 no. ¿Y vos, Lidia? Soy tesorera. ¿Tesorera? Uh, ¿qué haces con tanta plata? Plata hay que pagar, digo yo. Hay que pagar todo, así que no hay. ¿Y? Ya van a empezar a cobrar las cuotas de socios, algo va a entrar. Sí, después que estamos todos bien organizados. Ajá. ¿Y se gana algo en los torneos o no? Sí, se gana. ¿O solamente medallita y copa? Trofeos. 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 Todo amateur y de corazón, ¿no? Muy bien, muy bien. Jesús. Sí. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Qué cargo tenés vos? Y yo tengo vocal. Vocal. Vocal nomás, así que medio para ayudar por afuera. Pero bueno, después cuando él me dijo si querés formar parte, y bueno, después lo pensé y dije, bueno, está. ¿Y vos dónde estás viviendo ahora? Yo estoy viviendo en la aldea, en la aldea Santa Rosa. ¿Santa Rosa? Exactamente. ¿Cuántos son de Santa Rosa? Me parece que son mayoría ahí, ¿no? Es que la mayoría, lo que pasa es que cuando él arrancó, él arrancó entrenando ahí en la aldea Santa Rosa. Y entonces ahí, yo justo vivo, la cancha está justo enfrente donde yo alquilo. Y bueno, y mis hijos, mis dos nenes van ahí, y ella también arrancó, después a lo último arrancó con Mayori, y bueno, ahí me empecé a sumar yo. Sí. Así que bueno, y después, entre ida y venida, me dice, mirá, estamos con ganas de hacer un club, y no sé, y me dice si querés formar parte, y bueno, le digo, lo que pueda te voy a ayudar, y bueno, y apoyar estos proyectos así me parece bastante bien, porque la verdad que es algo muy lindo, ¿no? Y más que a mí me gusta el fútbol, así que apasionado. Ah, bueno, está bien, también. Así que vos estás mayores o estás...? Estaba en la libre, sería de mayores, pero ahora estoy en la más treinta, compitiendo. ¿Y qué? En la más treinta. ¿Más treinta? Ajá. En la mayora. En una categoría, más treinta sería. Ajá. ¿Y qué estás? ¿Arquero? ¿Verdad? Digamos que delantero. ¿Delantero? Sí. Solo metés goles vos. Y ahora como medio flojo, en este momento no, flojo, pero bueno, ya vamos a invocar. Bueno, bueno, hay que entrenar, hay que entrenar. Hay que generar, hay que crear. Eliana, Tauber. Sí. ¿Vos estás en Santa Rosa también? Sí, también en Santa Rosa. ¿Te hacés el kilómetro ese? No, estoy enfrente, la cancha estaba enfrente y ahí empezó el femenino y bueno, ahora sí, nos hacemos el viaje hasta Boca del Tigre. ¿Boca del Tigre? Bueno, sería ahí en la casa del Gusti, que está enfrente de... ¿O martes y jueves también? También, martes y jueves. ¿Y vos estás en qué categoría? Femenino. Femenino. La única que hay. Sí, 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 y estamos chicas de las 13 años para en adelante. ¿Cuántas son en total? Y somos, no sé, 20 chicas y bueno, a veces hay más, a veces hay menos, a veces éramos más de 20 y a veces somos menos, así es, depende. Y como que todo el tiempo van entrando y saliendo. Claro, porque hay muchas chicas también que a veces se van a estudiar y ya dejan el fútbol o algunas que ingresan nuevas, ahora ingresaron tres chicas nuevas que ya no son infantiles y pasan a nosotros a jugar con nosotros en el femenino. ¿Y qué cargo tenés en la comisión? Secretaria. ¿Secretaria? Sí. ¿Vos hacés todo el papel? Todo el tema de papeles y los llevo a trasperder todo el tiempo. ¿Y las cobra y vos? Y le digo, vamos, una reunión que tenemos que, sí, hacer esos papeles para presentar y todas esas cosas. Claro, y la ruta, si alguien va de Crespo a Seguí, Manoelche está, Boca del Tigre, ¿a cuántas cuadras está de la ruta la cancha? Nosotros estamos, cuando vas por la ruta, está el acceso pavimentado que ingresa a Santa Rosa, mano izquierda, nosotros estamos a mano derecha. ¿Sue la ruta? Hacés 400 metros y estás en la cancha. Ah, 400 metros. Exacto. O sea, la ruta no te ven. Sí, 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 o sea, sí, se ve, pero estás 400 metros para adentro por el camino que baja a la derecha, o sea, no al pavimentado de Santa Rosa. ¿De la iglesia y de Santa Rosa no están? ¿A la de Santa Rosa? De Boca del Tigre, un kilómetro más o menos. Ah, ¿un kilómetro? Sí, sí, sí. ¿Están pegados ahí? No, no, no. No está en el centro. ¿No está en el centro? Claro. Estamos más acá. No está en la peatonal ahí. Claro. Exactamente. Mucha gente se va a intrigar ahora de la provincia. ¿Dónde queda Boca del Tigre? ¿Por qué se llama Boca del Tigre? Claro. ¿Por qué se llama Boca del Tigre? Llama la atención, la verdad que llama. Por el carro de viejo. Una vez me habían contado eso, pero hace muchos años. Yo tengo la teoría de que es por el ferrocarril viejo que pasaba, que va a seguir. Hay una parte que es una curva justo ahí en Boca del Tigre y esa parte le llamaban el lapeadero Boca del Tigre. Y ahí como se fundó el pueblo ya quedó Boca del Tigre. Claro. Pero es por el ferrocarril viejo. Ah, por las curvas, por la Boca. Por la Boca que hacía el recorrido del ferrocarril. ¿Y el Tigre? ¿Dónde apareció el Tigre? No sé. ¿Habrán visto un Tigre ahí? No sé. Sí, puede ser. No está claro, no está clara la historia. Creer o reventar. Bueno, bueno, bueno. Y bueno, ¿y ya ganaron algo hasta ahora? Sí, sí, sí. Bueno, hace años que vinimos con esto. Siempre torneos... ¿Qué copitas ganaron hasta ahora? Y hemos ganado torneos de fútbol infantil, femenino. Las chicas salieron campeonas en el torneo de cultural, en el Amistad, a principio de año. Salieron campeonas en un cuadrangular organizado por el Club Diamantino hace un mes, más o menos. Sí, tres semanas. Sí, quince días, tres semanas. Así que no, vienen bien. Y los chicos de la categoría libre en la red, bueno, están ahí... Es un campeonato que tenemos en la red, ajá. Y el sábado se define el torneo que hasta ahora viene en puntero. Y bueno, si Dios quiere, tal vez también se dé ahí, así que... ¿Tiene algún apoyo financiero de alguien? ¿Del gobierno? Hasta ahora todo a pulmón. Por eso también nos llevó a organizarnos como club para poder gestionar también desde la parte legal, digamos. Porque sin la personería jurídica es difícil gestionar hoy por hoy. ¿Y cómo van solventando los gastos? A pulmón, hacemos ventas, hacemos... ¿Qué venden? ¿Pollos? De todo, comidas, pizzas. Ahora un bono contribución, tenemos a la venta. Ah, bueno. Un bono contribución. ¿Cuál es el premio? Y hay diez premios. ¿Diez premios? Sí. Así que, bueno, pero hemos vendido de pizza, de alfajores, también chorizo casero hicimos. Y ahí nos reunimos en una casa. Casi siempre en la casa de Gustavo. En la casa de Gustavo. O de los padres de Gustavo. Claro. O de los padres de Gustavo, también, que siempre aportaron ahí el lugar. ¿Qué dice? ¿Tu papá vive con ustedes? No, no, no. Mi papá vive en Boca del Tigre, centro. ¿Al centro? Claro. Exacto. Sí, sí. Pero, bueno, también siempre están dispuestos, como dice Eliana, a ayudar y dar una mano porque también son gente que ha estado toda la vida en lo que es el fútbol ahí en Boca del Tigre. Y, bueno, eso también es un poco la idea, integrar a gente que ha pasado también por el fútbol de Boca del Tigre, digamos. Porque no es que nosotros arrancamos ahora. O sea, de toda la vida hubo fútbol. Y, bueno, está bueno también hacerlo sentir parte a toda esa gente. Está bien. Y ahora están participando en la Liga de los Pueblos. En la Liga de la Red. ¿De la Red? De la Red, que está acá en el Tiro Federal. ¿Liga de la Red? La Red se llama, sí, sí. ¿Ante se llamaba el pueblo? La de las aldeas, estábamos jugando el año pasado. Ah, el año pasado. Ahora de la Red. La de la Red, sí, señor. Ajá. ¿Y? ¿En el futuro van a seguir con esas ligas? Y, bueno, momentáneamente nos sirve para modernos, o sea, para que participen todas las categorías ahí. Y, bueno, más adelante, ya al ser un club oficial, ya podemos participar en ligas oficiales. Por ejemplo, las chicas. Para una campaña, por ejemplo. Sí, podríamos. Ahora que somos club, tenemos que armar bien las categorías, fichar a los chicos y abocarnos ahí. Pero eso lleva a otro proceso porque ahí también tenés que tener las instalaciones en condiciones para jugar y respetar los reglamentos que tiene internamente, claro, la liga para una campaña. Y como que nosotros, al estar recién arrancando, es como que todavía no tenemos para brindar eso. Entonces, como que sería más complejo. Primero es la onda, sería organizarnos nosotros, más o menos con unas instalaciones más o menos bien como para poder competir. Claro, porque van a venir otros clubes acá. Y bueno, y las chicas van a, arrancan el domingo ahora a jugar la liga diamantina en el femenino. Así que fueron invitadas y bueno, ya como club oficial. ¿Quién quieren más torneos? ¿Las chicas o los muchachos? No, los muchachos, pero pasa que los muchachos vienen de mucho tiempo antes, pero las chicas vienen bien, vienen bien. Hace cuatro años que empezamos recién y ellos vienen mucho más. ¿De qué edad lo tenés? ¿De chiquitos? Claro, sí. Hay algunos que ya, que yo los tuve como chicos y hoy van los hijos de ellos a práctica. Y ellos siguen participando como adultos hoy. Yo empecé con esto cuando tenía 15 años y bueno, hace, voy a cumplir 30, así que 15 años que beco con esto. Muy bien. ¿Proyectos, otros proyectos que tengan que quieran contar o peguen un mangazo o alguna cosa? Aprovechan, aprovechan. Si no aprovechás ahora, tenés una tribuna bastante grande, ¿no? Bueno, la idea es, obviamente, ahora con la presión jurídica vamos a empezar a golpear puertas para poder llegar a tener lo que nosotros queremos. Obviamente, con lo que nosotros hacemos es difícil llegar. Siempre se va a buscar que nos brinden una ayuda del gobierno o de las distintas empresas. El no, ya lo tenemos, pero bueno, hay que seguir. No nos queda otra que seguir para poder fomentar esto. Es que lo que nosotros queremos fomentar es el deporte, nada más que eso. No hay fines de lucro, como todo club, solamente. Y bueno, llevarnos bien con todas las instituciones que tenemos cerca, con todos los clubes de Crespo, los clubes de las aldeas, los clubes de Seguí, los clubes de Ramírez, que nosotros siempre estamos vinculados con ellos, así que seguir en eso y dar una mano. ¿Y qué hace que venga gente de Libertados de San Martín, por ejemplo? Y son conocidos. Uno tiene amigos, conocidos, familiares y llegan. ¿Van a practicar allá? Y se practica. Mañana tenemos una práctica acá en Crespo, donde van a practicar lo que sería categoría M30, M40, porque estamos bajo de estado físico. Así que... También alimentados todos, ¿no? Muchachos por lo menos están... Así que la idea es que se vaya recondicionando físicamente el equipo. Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Algo por agregar? No, que bueno, el club es plenamente para, como dijo Nicolás, para integrar y darle la posibilidad también a los chicos del campo de un contexto, abarcarlos, digamos, dentro de un contexto social en el que ellos también puedan desarrollar actividades a la par de los chicos de la ciudad o algo parecido. Y bueno, vamos a ir agregando más cosas. Ahora, para lo que se viene en la primavera, estamos por agregar un... Hay un proyecto de iniciación deportiva, que es una iniciación a todos los deportes, como base, para los chicos que recién empiezan, chicos de 4 a 9 años. Y bueno, seguir sumando, como dijo Nicolás, la parte de voley y bueno, así buscar... ¿Voley cuando empiezan con voley? Y tenemos que armar la cancha, porque tenemos que armar la cancha y hacer la iluminación de la cancha. Así que de acá... ¿Qué necesitan para armar la cancha? ¿El terreno lo tienen ya? El terreno lo tenemos. Tenemos que usar las redes... ¿Hay que plantar un césped especial o...? No, ahí vamos a hacerlo con arena. ¿Con arena? Vamos a hacer un estilo beach voley. Esa es la idea. Así que... ¿Por qué lo que más estás jugando ahora? Ajá. Es lo que nos están pidiendo. ¿De cuántas personas? Y ahí podés hacer torneos de 6 y de 2, Gustavo. En pareja. Exacto, en pareja. Así que la idea es esa, hacer la iluminación de esa cancha. Pero bueno, va a llevar un tiempo. Practiquen de noche. Exacto. Sí. Bueno. Sí, por una cuestión del trabajo, de todo. Claro. Sí, sí. Está subiendo la tarifa, ¿eh? Claro. Tenés que buscar un generador, alguna cosa. Claro, sí, sí. Pero bueno, entre todos, poniendo un poquito, van a... El beneficio es muy grande, ¿no? El beneficio de tener un lugar donde hacer deporte. Y el beneficio de darle una oportunidad a los chicos para que no anden vagando por ahí, haciendo pavadas. Y darle un lugar para concentrarse. ¿Ya se imaginan ustedes? Gradas de cemento, el salón, todo techado. Hoy uno no se lo imagina, pero llega. Nosotros hace... Cuando empezamos con esto, veíamos re lejos el tener una cancha propia o el inaugurar como club. Y hoy es una realidad. Bueno, contame, ¿cómo lo convenciste a tu papá? No, mi papá. Él está más motivado que yo con esto, ¿sí? Sí, sí, sí. Así que no, no fue muy complicado. No, no, no. Siempre está, como dije hoy, siempre está dispuesto a ayudar y le gusta también esto, así que... Bueno. Además, lo queríamos poner como presidente también a él. Y él, bueno, dijo que no, que él ya estaba... Por su edad. Por su edad, ya que... Como que... No sé ni modo. No sé ni modo, así que... Bueno. Muy bien. ¿Quiere agregar algo? No, está bien. ¿No? Aprovechá, asocio. Tesorera ahí, sí, necesitamos que se asocie la gente, que venga, que pague una cuota. ¿Cuánto va a ser la cuota? Y se habló por ahora de 100 pesos. ¿100 pesitos por mes? ¿Un regalo? Ni un sándwich vale eso. Sí, bueno. Después nos vayamos agregando cosas y después se va a ir viendo. Cuando tengamos el baño, cuando tengamos todo, ahí sí puede ir, va a ir aumentando seguramente. Como secretaria tiene que meter, poner informes a los medios de comunicación y aprovechar los medios, ¿no es cierto? Así que, bueno, chicos, las puertas del canal están abiertas. ¿Ya estuvieron alguna otra entrevista acá con los chicos, no es cierto? Sí, sí, sí. Así que todo lo que podemos hacer acá de este Crespo, porque el tigre queda dentro de nuestra zona acá de mayor contacto. Así que aprovechen que todo lo que es información hace de que las cosas crezcan, ¿no? Muy bien. Hasta pronto. Suerte. Muchísimas gracias. Chao.